Canta, fiesta, mora Canta, fiesta, mora Canta, fiesta, mora Toca, pa' que bailes Con toda el alma Para ti y amor A son de la barbuca Suena la guitarra Vente allá a bailar Ay, gita la voz Canta, fiesta, mora 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 Para ti y amor Canta, fiesta, mora Vente allá a bailar Ay, gita la voz Para que tú la bailes 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 Para que tú la bailes